Y bueno, tienen muchísimas cosas que nos puede aportar, entonces espero que estén muy atentas y atentos. Pues nada, vamos a comenzar y primero dando la bienvenida a todas las personas que siempre, semana tras semana, están ahí conectándose, aprendiendo en esta tarde de maquillaje entre amigas y también a las personas que se conectan por primera vez. Nosotras ya llevamos pues un tiempo largo aquí en estos espacios compartiendo pues todo lo que hemos aprendido a lo largo de muchos cursos, talleres y formaciones en cuanto al maquillaje. Y bueno, también les quiero decir que estamos en colaboración con una marca, nosotras somos pasionistas, que significa que pues nos encanta todo el tema de la belleza, de estar a la moda, estar con las últimas tendencias, a la vanguardia. Y dentro de eso pues sabemos que hay muchísimas marcas, muchísimos productos que son fabulosos, que funcionan, pero nosotras somos pasionistas y estamos encantadas con una marca que se llama Arikstrip, porque tienen muchísimas ventajas entre ellas, pues es una marca que está 100% comprometida con nuestra piel, aportando en todo lo que son su gama de productos, ingredientes botánicos, de origen vegetal, también tienen una calidad superior a cualquier otra marca, está en el top 5 de marcas prestigiosas a nivel mundial, es una marca que también da garantía. Y bueno, les voy adelantando que para las próximas clases vamos a tener un poquito más como de formación en cuanto a por qué Arikstrip, ya les estoy ahí como adelantando algunos anuncios que tendremos al final, y bueno, vamos a comenzar de una vez. La dinámica de hoy va a ser un poco que vamos, como somos pues Diana, Saskia, bueno ya les adelanté ahí la invitada, Saskia, y yo vamos a estar recreando un estilo arcoiris, cada una va a escoger pues los colores del arcoiris que más les guste, que más le combine, y vamos a dar ideas de cómo ir implementando estos colores en nuestra rutina, un maquillaje que sea un poco atrevido, diferente, pero que nos quede pues acorde a nuestro estilo, ¿no? Entonces bueno, ya sin más, le quiero dar la bienvenida también a Diana, para que nos cuente por ahí qué vamos a hacer hoy, y también pues a Saskia, ¿no? Bienvenida a Saskia, que nos cuente también un poquito de cómo se siente ella estando hoy aquí. Hola chicas, la que quiera empezar. Nos quedamos paralizadas todas, muchas gracias Gabi, es que me estaba aplicando aquí el primer antes de que se me olvidara, porque como hoy vamos es de una, de una, porque como ya saben el tema es de maquillaje de ojos arcoiris, entonces pues obviamente va a tener más trabajito, somos tres porque tenemos el privilegio de tener a Saskia hoy aquí, que nos encanta cuando ella viene a participar, ya siempre está, pero hay días que viene y también nos aporta, entonces nos encanta aprender porque tiene unos súper tips, y pues nada, cuéntanos Saskia un poquito cómo va tu día, cómo va tu vida, y de una nos vamos a iniciar hoy con nuestro maquillaje. Gracias chicas, me encanta estar aquí, me encantan los maquillajes, siempre aprendemos muchísimo, y me encanta cuando me invitáis porque además de que aprendemos, compartimos tips y cosas que cada una lo hace diferente, lo hacemos iguales, y bueno, compartimos la misma marca, nos gusta, somos pasionistas, y cada una crea su propio estilo, porque al final de eso se trata, ¿no? El maquillaje cada una hace lo que le gusta y refleja cómo se siente, y es una de las cosas que me gusta mucho del maquillaje, porque tanto si te sientes mal, como si no estás en tu mejor día, te aplicas algo y te sientes divina, te sientes increíble, y te empodera mucho más cuando estás en esos momentos de tu vida que estás súper feliz, súper contenta, entonces es para todo el mundo, para todos los estados de ánimo, me gusta mucho, así que me encanta compartir con ustedes, y como has dicho, hoy vamos a dar un look de arcoiris, vamos a elegir los colores que más nos gustan, y cada una va a expresar cómo lo refleja con su propia técnica, y bueno, a ver si podemos empezar ya, porque tenemos bastante que hacer hoy. Listo, súper, entonces vamos a iniciar, hoy vamos a iniciar, ustedes saben que nosotras siempre preparamos la piel, o sea, ya todas nos lavamos con nuestra limpiadora, aplicamos el tónico, aplicamos algún tratamiento que cada una estemos usando, aplicamos la cremita de ojos, y la hidratante, ya ahí el producto que seguiría como un producto de transición, es el primer, que era lo que yo me estaba aplicando rapidito, me gusta mucho prepararme la piel, justo cuando me voy a maquillar, o sea, no prepararme la piel y esperar 3, 4 horas para maquillarme, no, sino prepararme la piel justo cuando me voy a maquillar, y me estaba aplicando un primer. A hoy no vamos a hacer el rostro primero como usualmente lo hacemos, sino que nos vamos a ir directo a los ojos, y para empezar los ojos empezamos por las cejas, entonces yo les voy a mostrar rapidito, voy a utilizar este concealer, que es el perfecting concealer o corrector para las ojeras, o pues para imperfecciones en nuestro rostro, lo voy a poner en mi párpado, de una vez, un poquito, lo voy a difuminar y ya luego voy a hacer la ojera, la ceja, la ojera no la queremos, entonces simplemente yo les voy a mostrar rapidito esta partecita, y ya de una nos vamos como al, al color, lo voy a difuminar, lo puedo hacer con el dedito, ahorita le quitamos el exceso con la espumita, y lo sellamos, y luego nos vamos, a medir, yo le voy a dar unos minuticos, mientras me hago la ceja, para que como que se, me muestre donde tengo exceso, y ya luego lo sello, para las cejas, si estás aquí por primera vez, te voy a mostrar que este es uno de mis productos favoritos, tenemos varios para las cejas, pero este es uno de mis favoritos, porque este viene así, viene un holder, viene un repuestico, y como artistry nos ayuda para que ahorremos dinero, para que no contaminemos el medio ambiente, entonces cuando lo compramos la primera vez, pues viene como completico, como dos cajitas, vienen estas dos cositas, pero cuando ya se nos acaba, lo único que tenemos que hacer, es comprar el repuesto, entonces nos sale a mitad de precio, y estamos ahorrando, dejando de tirar esto, o de hacer colección de cepillitos, que porque todavía sirven, y este por ejemplo, yo lo tengo hace más de, hace casi ocho años, que por eso ya no tiene eléctricas, mira normalmente venía así, y aquí lo que voy a hacer, es que con este mismo lápiz, voy a medir, entonces donde debe iniciar mi ceja, debe iniciar, siempre ponemos paralelo, a la nariz, a la aleta de la nariz, y lo mido, que pase como por donde inicia mi ojo, y aquí es donde debe iniciar, mis cejas son bastante tupiditas, entonces no es como si, tenga que hacer mucho, pero, al menos las medidas, mirando al frente, o sea tú lo puedes hacer, yo aquí estoy mirando frente a la cámara, pero lo puedes hacer mirando frente al espejo, mides cuál es el punto más alto, sino que yo tengo como que, si me miro me tuerzo, y aquí, donde debe terminar, es también el ángulo desde la nariz, pasando por esta partecita del ojo, el extremo, externo del ojo, y ahí es donde debe terminar la ceja, entonces, normalmente recuerden que las cejas, pues, no son exactamente iguales, pero la idea de nosotros, es hacerlo lo más parecidas posibles, así que no se estresen, si no les quedan igual, o lo que sea, lo ideal es hacerla lo más parecida posible, entonces ya aquí, lo que yo empiezo a hacer, primero como peinarla, para ver en dónde me falta, o de dónde tengo que hacer rellenito, y hago la línea, yo normalmente hago siempre la línea abajo, primero, muy suavecito, muy suavecito, luego me hago la parte de arriba, como para saber, como el marco de mi ceja, no hay una única forma o técnica de hacer la ceja, cada uno va buscando su forma, cada uno solamente son como tips, porque depende qué tanto le tengas que hacer, por ejemplo, yo aquí simplemente ya empiezo a difuminar, y voy viendo dónde me falta, dónde de pronto se ve más clarito, y ahí ya empiezo a rellenar, siempre como de menos a más, sobre todo a las que no nos gusta, como tan marcadas, hay personas que les gusta súper marcadas, pero hay otras que no, a mí me gusta más bien como tipo natural, entonces yo simplemente como que me le doy un poquitico de forma, y mira, ya ahí nada más con eso, ya se ve un poco de diferencia, ya se ve más el marquito, y no se le ha hecho gran cosa, entonces yo luego me voy al otro ojo, lo mismo, hago aquí el arquito, y aquí me voy viniendo como hasta donde debe iniciar, lo mismo acá arriba, y me voy viniendo hacia acá, nunca se pongan como aquí tan, tan, tan lleno, bueno, vuelvo y digo, las que les gusta más bien natural, para que no quede tan oscuro esta parte de acá, porque si no vas a parecer como si estás de mal genio, como mirando feo o tal, entonces que no les pase, que ya me pasó, entonces, ya aquí vamos difuminando y llenando, llenando donde veamos espacios, y ya como con lo que me va quedando en el cepillito, yo vengo y me hago acá adelante, ¿no? ¿Listo? por ahí, todo bien, ya solamente corregírmela, por ejemplo, esta se me ve un poquitico más alta, entonces aquí vengo y me hago otro, como un puntico acá arriba, yo siempre les he dicho que esta parte es como más, más bajita, pero no me estreso por eso, y ya para la persona que le guste, como perfeccionarla, o definirla más, puede coger un poquitico de, una brochita, y puede coger un poquitico del corrector, y como dibujarle un marquito, dibujarle un marquito, para hacerla más, como más definida, ¿sí? Aquí sí ya me toca coger el espejo, y dibujarla, ahí lo van viendo, dibujarle como un marquito, para definirla un poquito más, ¿sí ven? Ya se ve un poquitico más definida, como más limpia, por decirlo así, o para las personas que de pronto tienen muchos vellitos, como aquí abajo, o que todavía no se han hecho sus cejas, entonces el limpiarlas así con el corrector, ayuda mucho, entonces estos son como, los pequeños tips, de las cejas, aquí es una ceja muy, muy natural en realidad, y nos vamos a la parte de los ojitos, ya yo me voy aquí como a limpiar como el exceso, que mira que es bueno dejarlo un ratico, apenas se forma la línea, le volvemos como a quitar el exceso, y ya con la esponjita, le voy a poner un poquitico de polvo para sellar, y ya las dejo con Saskia, que va a empezar a mostrarnos ya el color, color. Gracias Diana, pues yo ya había comenzado, así como lo has hecho tú, pero he puesto, me gusta la sombra bien pigmentada, creo que para que le demos color, debemos dejar un poquito secar, así como lo has hecho tú, el corrector, pero yo me he puesto bastante, un poco exagerado, porque quiero que la sombra llame la atención, para ver esa transición de colores, entonces una vez que lo tengo allí, voy a coger una brochita, no lo voy a hacer en este caso con los dedos, porque el calor de los dedos, lo que va a hacer es como, ir, no desapareciendo, pero sí que se compacte mucho más, y no queremos eso, queremos ver bastante corrector, entonces con una brochita, peludita, simplemente no voy arrastrando, sino que voy dando como toquecitos, para que el color se vaya quedando en el párpado, quizá voy a dar otra pasadita, porque quiero que quede bien, bien blanco, eso me va a ayudar a que, el párpado sea como un, como una hoja en blanco, en la que yo pueda dibujar, y poner todos los colores, y va a haber muchísima diferencia, en cómo pigmentan las sombras, si es un color naranjita, si es un color morado, si es un color azul, se va a ver mucho más eléctrico, mucho más vivo, si ponemos una base bastante clara, entonces yo más o menos lo tengo así, creo que voy a aplicar un poquito más, porque sí que quiero que se note mucho, porque a veces en la cámara, no se ve muy bien los colores, entonces voy a aplicar un poquito más, para dar esa luz, y una vez que aplico esto, voy a empezar con las sombras, con las sombras, sigo aquí, difuminando, pero a toquecitos, me gusta mucho hacerlo con una brochita, que sea como esta, peludita, un poquito gordita, no es de las difuminar, es otra que, es un poquito más, como ovaladita, queda muy bien, ayuda bastante esto, y siempre me lo bajo un poquito aquí, porque me va a ayudar un poco, a cubrir la ojera, entonces voy aplicando, como no tenemos base todavía, ni hemos aplicado color, entonces esto me va a ayudar, a un poco cubrir esa zona de la ojera, y voy a ir haciendo el otro aquí, como voy a hacer solo un ojo, voy a dejar este, que seque, y ya luego me lo vuelvo a retocar, bueno, lo tengo así, entonces, yo voy a empezar con, este colorcito, que es de la paleta de Bangkok, me gusta mucho, en realidad es un, es un rubor, pero me gusta mucho, como pigmenta, es como anaranjado, y creo que me va a servir mucho, para crear esos colores, que yo quiero, entonces voy a utilizar, una brochita, más o menos así, yo creo que es importante, las brochas que utilicemos, porque si queremos hacer, la transición de colores, tenemos que ser bastante precisas, entonces yo he cogido esta brochita, que es como un lápiz, me va a ayudar mucho, a concentrarme, donde quiero dejar el color, voy a quitar el exceso, y voy a concentrarlo, de solamente en la mitad, más o menos aquí, voy a concentrarlo aquí, como si fuera una rayita, y voy a aplicar, no lo voy a llevar hasta arriba, porque no quiero, tener todas las sombras, hacia arriba, simplemente quiero, crear el color aquí, digamos en el párpado móvil, y en el párpado fijo, simplemente voy a utilizar los colores, para difuminarlos entre sí, no voy a llevar mucho, el color hacia arriba, si tú tienes el párpado caído, hazlo con el ojo, abierto, para saber dónde termina, y que todo tu trabajo, se vea al final, entonces yo en este caso, voy a subirlo un poquito más, para que se pueda ver, lo que estoy haciendo, y no se pierda, cuando abra el ojo, entonces, voy a ir aplicando aquí, hasta el momento, no lo voy a difuminar, simplemente lo voy aplicando, 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 y ya luego, voy quitando el exceso, y lo voy llevando, un poco hacia la derecha, y un poco hacia la izquierda, sin intentar quitar el color, me he dado cuenta también, que cuando aplicamos varios colores, es posible, que la sombra, tiende a perder el color, porque vas aplicando varios colores, al difuminar, o al hacer la transición, entonces, yo no me preocupo por eso, porque al final, siempre puedo aplicar, un poquito, de los colores, otra vez encima, una vez que ya los tengo, difuminados, en este caso, yo no he sellado, porque me gusta, que quede bastante vivo el color, pero vamos, tú puedes sellarlo, y aplicar cualquier, polvito transducido encima, si quieres, ya lo tengo más o menos ahí, ahora voy a coger, un color, un lápiz, este es un delineador, de ojos, es un color morado, me gusta muchísimo, creo que va con la blusita, y lo voy a utilizar, como color de transición, porque encima de este, voy a aplicar otros colores, entonces, este si lo voy a llevar, hasta el final, y encima de él, voy a aplicar otros dos colores, y simplemente, con mucho cuidado, voy hacia el final, este si lo voy a difuminar, lo puedo difuminar con el dedo, o lo puedo difuminar con una brochita, depende de cuán morado, cuán oscuro lo quiero, o lo puedes dejar ahí, simplemente, me gusta mucho, porque va a crear, una base de color, y va a transformar los colores, que aplica encima, en un color más oscuro, o un color diferente, entonces me gusta mucho, el efecto que da, y aquí, al unirlo, para que no se vea tanto la raya, simplemente voy, uniéndolo poco a poco, y ya después, con una brochita, lo podemos ir difuminando, para que no se vea, ese acabado tan, como si fuera una línea recta, voy a aplicar un poquito más, que quede bien, bien, bien moradito, y miro hacia arriba, para ver, que estoy creando una línea, no sé si lo veis, pero estoy creando como una línea, si te resulta muy incómodo, crear esa línea, o sientes que no, no puedes hacerlo con la mano, te aconsejo que cojas, una sombrita, de un color de piel, o una sombrita de transición, o un marroncita, y vas creando, ¿cuál es el color de la base? No cuesta ningún color de base, o ningún color de transición, simplemente he utilizado, el corrector, y lo he dejado sin secar, me gusta así, porque como ya te he dicho, la sombra que, o sea, me gusta que la sombra pigmente, y siento que así pigmenta bastante, y de todas maneras, al aplicar sombra, si es corrector, de todas maneras, al aplicar la sombra, se va a ir sellando, y al final, como te he dicho, vamos a poner aquí arriba, un poquito de lo que, sobre de los colores, para sellar ese corrector, y que no se vaya a correr, si tienes la piel grasa, o si al final del día, pues se va yendo el color, entonces lo que hice, simplemente, es aplicar el corrector, bueno, ya tengo aquí este color, lo tengo puesto, vas a aplicar la intensidad, que quieras, me gusta mi moradito, que se note, y me va a ayudar, a crear los colores, que van encima, entonces voy a coger, ahora, con mi propio dedito, voy a intentar difuminarlo, este se difumina, súper fácil, porque como es un lápiz, no tienes que trabajarlo tanto, y como vamos a aplicar, cositas encima, pues no, no pasa nada, como queda, sí que con el dedito, voy intentando, meterlo un poquito, hacia el rosa, aunque luego voy a volver, para evitar crear, esa línea, bueno, lo tengo más o menos aquí, ya difuminado, como me gusta, y ahora, voy a aplicar otros dos colores, me voy a ir por este, que este es de la colección de Shangai, me gusta mucho este azul eléctrico, y va a quedar muy bonito, encima del morado, entonces voy a coger, este sí lo cojo con mi dedo, bien, porque es una sombrita muy cremosa, y lo voy a poner encima, encima del morado, lo voy a ir aplicando, así, también se puede aplicar con una brochita, lo que pasa es que me gusta más, como queda con el dedo, porque le voy dando la forma que yo quiero, y como que lo voy pegando a la piel, me gusta mucho, así como queda, no lo voy a llevar tanto hasta arriba, porque quiero que el morado, el morado que puse, se vea un poquito, al aplicar el azul, le da un bonito color, pero todavía quiero que se vea el morado, por encima, así, y ahora, voy a aplicar, un poquito más, que se vea, eso, así, voy a ir con la brochita que tenía antes, y voy a integrar estos colores, y se van a ir integrando, muy, 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 muy bien, como es bastante cremosita, como que se va, se va moviendo, y como tengo la brocha de color anterior, ayuda mucho a que los colores se integren, vamos a ir así, con pequeños, con pequeños, brochazos, para, que se vea la diferencia entre un color y otro, pero, que se vea que se transicionan, y no que se vea como un corte, si lo veis, yo sigo manteniendo mi curva, sigo manteniendo mi línea aquí, sigo manteniendo, para no subir tanto el color, porque no quiero que se suba tanto, ahí, y ahora, no sé si lo veis, se ve azul, pero no se ve tan eléctrico, se ve con un tono bastante moradito debajo, que es lo que, que quiero dar, para que, vaya creando ese efecto de, rosa, morado, arco iris, y ahora voy a aplicar, de la, paleta de, Tokio, este que es oscurito, este es un labial, es un labial, pero es polvosito, así que, me gusta mucho, me gusta mucho como, como que, y lo voy a aplicar, con una brochita, de difuminar, porque este sí, esta brochita es redondita, entonces me va a ayudar, a crear ese ángulo aquí, redondito, para no pasarme, también lo puedes hacer, con una brocha más pequeñita, para, ser bastante preciso, pero yo creo que, a mí me, me gusta más así, como queda, lo voy a aplicar aquí, lo que estoy haciendo, me gusta siempre depositar el color, lo deposito, con golpecitos, y ya después difumino, difumino cuando no tengo, tanto en la brocha, porque si intento difuminar, cuando todavía la brocha, está bastante polvosa, voy a llevar el color, a donde no quiero, entonces, lo que hago siempre, es deposito, deposito, lo que más pueda, y ya después difumino, también podremos difuminar, con una brocha diferente, para evitar que, que el color, siga, siga subiéndose, en este caso, lo quiero, quiero que el ojo, me quede bastante redondito, entonces no voy a llevar, el color tan para atrás, si lo haré, con una, con un color de transición, cuando, cuando integremos, todos los colores, pero de momento, quiero que los colores, se queden, en un solo sitio, porque es un color, son colores bastante, son diferentes colores, entonces no queremos, personalmente, no quiero que se, se acapare todo el ojo, sino que se vea, bastante la diferencia, de los colores, y que están en su sitio, entonces, ya lo tengo, más o menos ahí, y ahora lo que hago, simplemente, es difuminar, 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 y intento integrar, el color más oscuro, lo intento llevar, hacia adelante, para ir creando, esa armonía de colores, me gusta mucho, este moradito, voy a aplicar, un poquito más, lo voy a depositar, lo deposito, y, con otra brochita, voy a ir a aplicar, otro color, voy a aplicar, un color, mucho más oscurito, mucho más oscurito, para crear, dimensión, a lujo, no sé qué tal, lo veis ahí, y ahora voy, con este color, de la misma paleta, no sé, de la misma paleta, ahora, de la misma paleta, de Tokio, voy a coger, el color marroncito, marroncito oscuro, y voy a aplicar, también, en toquecitos, he cogido otra brocha, porque como me tengo, que hacer el otro ojo, no quiero manchar, todas las brochas, así que, cojo este color, y lo aplico, justo en la parte final, también, deposito el color, deposito el color, descargo, 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 y ya luego, difumino, no lo voy llevando, hacia atrás, no sé si lo ves, tengo todavía, espacio entre la ceja, el párpado fijo, y donde estoy aplicando el color, así que, siempre lo deposito, y lo dejo en el mismo sitio, difumino, en el mismo sitio, sin moverme, si quisieras dar otro efecto, si quisieras dar ese efecto, de ojo alargado, lo podrías llevar hacia arriba, y si quieres ser mucho más precisa, podrías utilizar, un celo, una cinta adhesiva, muy pegadita, a la línea del ojo, y vas creando, ese efecto de ojo, alargado, como más foxy eye, en este caso, yo, ya casi lo tengo, pero me gusta agregar, más marrón, me gusta el marrón, ya después lo voy limpiando, bueno, mientras ello se integra, no sé si lo veis, todavía, el azul, como que ya se va perdiendo, pero todavía sigue ahí, lo podemos, podemos aplicar un poquito más, para que vuelva, ese color azul, pero lo necesitaba de transición, así que tampoco quiero aplicar demasiado, porque no es el color principal, que quiero, sino que es el que va a integrar, el rosadito, con el morado, y el marrón, y siento que hace un degrade, bastante bonito, y lo tengo ahí, en el medio, ahora, este, era un color salmoncito, pero, creo que me gusta bastante, como queda, con este rosadito, que está aquí, es desde la colección, de Tokio, también, es la, la paleta Kabuki, Glam, si no estoy mal, si es la de Kabuki, y voy a utilizar este, también, que es una, un labial, pero es polvosito, entonces voy a utilizarlo, también con el dedo, que esté limpio, voy a cogerlo, con el dedo, y lo voy a aplicar, encima del salmón, y lo voy a intentar, llevar un poquito, hacia adelante, un poquito, hacia adelante, simplemente aplico, este color, porque, voy creando, quizá, un color nuevo, que no tengo en la paleta, y, como que llama más la atención, es más rosadito, resalta mucho, el otro, es más tirando salmón, lo puedes dejar así, si te gusta, yo, me gusta como queda de base, y luego apliqué, el color rosadito, creo que se ve bastante bien, con la, la brochita que tenía antes, los voy integrando, los dos colores, y lo voy llevando, hacia adelante, y lo voy llevando, hacia atrás, para, ir integrando, todos los colores, en uno, y simplemente, lo que voy a aplicar, hacia adelante, va a ser un brillo, voy a aplicar, la paleta de Tokio, también, voy a aplicar, este que es uno, más marroncito, si quieres, puedes aplicar, este que es un rosadito, pero, me gusta más, aplicar el, el doradito, creo que le da como, un efecto, de sol, más o menos, entonces, lo voy a aplicar, simplemente aquí, en la parte de adelante, aquí, y ya, así que lo tengo, lo tengo aquí, en la parte, este sí que lo quiero aplicar, también en la parte de abajo, como todavía no tenemos, el corrector puesto, voy a, quizá, exagerar un poco, ya después lo limpio, con el corrector, el exceso de brillo, que tengo, pero, de momento, lo aplico, así, porque quiero que sea, bastante brillo, lo que se ve, y ahora voy, a difuminar, voy a coger, la brochita, que tenía antes, la marroncita, la de la brocha marrón, esta peludita, voy a quitar, un poco el exceso, de color marrón, y, voy a, integrar, todos los colores, los voy a llevar, todos hacia adelante, todos hacia adelante, así, vamos, integrandolo todo, y con la brochita, que tenía antes, la de la rosadita, voy a ir, integrando, el rosado, con el brillo, el rosado, con el murado, para crear, ese efecto, de transición, ¿qué tal vais chicas? bien, bien, yo aquí, haciéndole, no se asusten, no se asusten, bueno, difuminando, no sé si alcanzan, a ver, no sé si alcanza a ver, aquí, yo les voy contando, así rapidito, lo que he usado, he usado, puro labiales, los labiales de Bangkok, he usado, el fucsia, aquí, en esta partecita, acá, todavía los estoy, difuminando, he usado, el que se, ¿cómo es que se llama? el sunset goddess, que es como un naranjita, y aquí, puse, un amarillito, un amarillito, de, esta paleta, no sé si, la conocen, la han visto, anteriormente, esta viene como, con unos cubitos, que también es de artistry, es una de las colecciones, de temporada, de estos cubitos, y estoy utilizando, este que es amarillito, ¿sí? entonces, acá, todavía, me falta terminar, de unirlos, difuminarlos, y, la parte de abajo, ¿no? Entonces, los actualizo, mientras. Bueno, yo también, les actualizo, que es mío, ya más o menos, está terminado, se me ve, súper rara, claro, porque es mío, tan chiquitito, normal, y aquí, se ve como, súper, impactante, y dramático, y además, no tengo nada, de base puesta, pues, se ve un poco extraño, pero ya verán, cómo va a quedar, cuando esté todo, integrado, con, con todos los demás, pasos, entonces, como que no les quiero adelantar mucho, con lo que me he hecho en el ojo, porque lo voy a hacer, en este otro, entonces, ahí vamos a, a poco a poco, estar contándoles, lo que voy a hacer en este ojo, entonces, mientras Aschia termina, ¿cómo va Aschia? Bien, ya casi lo tengo, simplemente estoy difuminando, creo que cuando ya nos apliquemos, la máscara, un poquito, yo me voy a, no me voy a aplicar ningún delineador, porque siento que ya, no se apreciaría, ningún delineador, entonces, simplemente, termino de difuminar, aplicamos, yo creo que es lo que, correctores y base, y va, se va a ver el cambio, o sea, se va a ver el ojo, se va a apreciar el trabajo que hemos hecho, porque aparece un poco, un poco que tenemos muchos colores, pero una vez que terminamos, ya lo que es el todo, se va a ver bastante, bastante bien, yo creo. Ok, pues, si quieres, voy comenzando con mi otro ojito, y así ya, cuando tú termines, nos explicas, pues, cuáles han sido los últimos toques, que les han dado. Perfecto. Pero me encanta, me encanta cómo se ve esa transición, creo que eres súper pulida, entonces eso también se nota luego en el maquillaje, o sea, como el acabado, es súper importante eso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el mío, con mi estilo, yo he cogido unos colores que son como el de esas, que aún aquí me puse como un moradito, la verdad que en un principio, iba a usar solamente este delineador, que es un delineador de Bangkok, que me encanta, porque es como un morado muy eléctrico, muy intenso, aquí lo pueden ver, pero, solo voy a usar un poquito, no voy a usar mucho, bueno, vamos a comenzar, me voy a aplicar la cinta, que es un tip que ahora nos estaba diciendo, esta esquina que podemos utilizar, yo lo voy a utilizar, porque necesito que esto se vea bastante, como perfecto, digamos, y pues, todavía como que no siento que, que sin la cinta, pueda hacerlo tan perfecto, y tan preciso, entonces, bueno, voy a usar la cinta, y me disculpa, bueno, y me la voy a pegar, digamos que, en un ángulo diagonal, no tan, tan pegado, sino como dejando un, una pequeña, un pequeño margen aquí, así, y más o menos, me fijo, que esté en como, la línea, como que esté igual, que en el otro ojo, para que esta no esté, ni muy alta, ni muy baja, que esté más o menos igualada, y ahora sí voy a comenzar, voy a utilizar una brochita, de como, de este estilo, pequeñita, pero durita, porque esto, es un delineador, entonces, yo lo voy a estar trabajando, como sombra, entonces, no lo voy a aplicar directamente, sino que lo voy a aplicar, con esta brochita, la unto, un poquito de, de color, y empiezo como, a hacerme como, si fuera hacerme un delineado, ok, y lo voy subiendo, como en una, como una V, como así, y empiezo como, a meterlo para adentro, y arrastrando, y hay que hacer, pues con este delineador, hay que hacerlo un poquito, así rápido, porque si lo dejas mucho, como es un delineador, pues obviamente, que se va a secar, y pues va a costar, un poquito más, el tema del difuminado, y lo que voy a hacer ahora, que creo que me va a funcionar mejor, que me voy a aplicar, un poquito, de color aquí, y ahí voy a empezar, a trabajar, lo voy a subir más arribita, de mi cuenca, del párpado fijo, que tenemos aquí, de este huesito, lo voy a subir un poquito más, para que, se pueda, integrar bien, y se pueda notar, ¿no? Voy a hacerlo aquí, en este espejo, espero que se me vea, si se me ve ahí, como el, el paso que estoy siguiendo, bueno, el movimiento que hago, con la brocha, es básicamente, como ir arrastrando, un poquito, y dando golpecitos, porque necesito, que se integre, todo perfecto, y que no se vea, como decía, sabes que pues, esos cortes, tan marcados, entonces, hay que empezar, a hacerlo desde ya, y bueno, voy mirando, que esté más o menos, a la misma altura, del otro ojo, y si necesito, subirlo más, pues lo sigo haciendo, la verdad, que esto es un poquito, de paciencia, en este sentido, del tema de difuminar, hay que tener, un poco de paciencia, porque, dedicarlo unos minutitos, pero vale la pena, bueno, una vez que ya, más o menos, tengo todo integrado, aquí, si ven, ya me quedó como, un poquito más intenso, aquí donde apliqué, entonces, bueno, con esto lo podemos arreglar, siguiendo, arrastrando, el color, bueno, así, y ahora, nos vamos con el otro tono, lo que estoy usando, los tonos que estoy utilizando, son morado, azul, verde, verde clarito, y luego ya termino, como con un, con un tono blanco, perla, que tiene bastante, es un iluminador realmente, entonces, así sería como, la transición de colores, ahora, iría el azulito, nosotros acá, en Aris, si tenemos también, estas sombras, este trío, son unos tríos, que salieron, de la colección Shanghai, son magnéticos, uno puede, jugar un poco, como con el intercambio, de, de estos tríos, porque son, son tres, yo en este momento, acá tengo dos, los voy a mostrar, pero siempre los uso así, siempre como son magnéticos, me permite mucho, combinarlos entre ellos, en este caso, tengo, el de Shanghai Starlight, que tiene, un dúo de sombras, voy a estar utilizando, este azul, les quiero mostrar, más o menos, cómo es, así como un azulito, lo puedo hacer, más intenso, o más clarito, y también, este brillito, aquí también lo pueden ver, es el que tengo, en el lagrimal, entonces, voy a estar utilizando, este, este trío, como decía, es que estas sombras, son muy sedosas, y entonces, se manejan mucho, muy bien con los dedos, yo lo voy a aplicar con los dedos, pero luego voy a usar también, brochita, entonces, voy a ir aplicando, como un golpecito, en el medio, y cuando vea que está, como vi, que cogiendo el color, ya lo voy arrastrando, y lo voy metiendo, como para, hacia el lagrimal, pero no me voy a ir mucho, porque recordemos, que hay que dejarle espacio, para el color verde, y el otro, tono, más o menos así, voy a coger un poquito más, porque quiero que se vea, el azul, que se note, y en golpecitos, un pelín, y ya, lo voy a empezar, como a difuminar, con la brocha, puede ser una brochita, así, y simplemente, con golpecitos, desde arriba, como en, en los laditos, para que, se funda bien, con el morado, y con esta sombra, no arrastro mucho, porque puedo, quitarla, ¿no? Entonces, intento siempre, manejarla, es con golpes, con golpecitos, igual, no se preocupen, si, como que no se ve muchísimo, lo que es la transición, porque luego, lo podemos arreglar, con brochitas así, con los polvos, translúcidos, podemos suavizar muchísimo, pues esos, esos cortes ahí, entonces, bueno, voy a continuar, con el verde, parece como súper complicado, pero, realmente, no es tan complicado, vamos a utilizar, una brochita, como estas, que ya es más gordita, y es más, fluffy, como diría yo, y voy a estar, utilizando, también, una, una paleta, que está usando Saskia, como ven, o sea, podemos jugar muchísimo, con estos colores, cada una, le puede dar el uso, que desee, y yo voy a estar, utilizando, este verde de aquí, bueno, los dos, los voy a combinar, un poquito, el verde clarito, y el verde más oscuro, el verde clarito, es como un verde menta, y, aquí ya tengo, color, y lo voy a empezar, como aquí, en el medio, también, y lo, este sí lo voy a ir metiendo, hacia adentro, o sea, hacia afuera, perdón, y puedo, hacer movimientos, como circulares, para de una vez, ir difuminándolo, voy a coger un poquito más, para que se note el verde, ¿cómo va Diana, cómo va Saskia, yo ya casi, también voy a terminar, este ojo, cómo vamos, chicas, Saskia tenía, y ya, creo que ya terminó, ¿no? Ya casi, me queda un poquito, los últimos retoques, y aplicar, el brillo adelante, es que creo, que, para que se vea mucho, hay que difuminar, entonces, estaríamos aquí, tres horas de clase, simplemente difuminando, y difuminando, para integrar los colores, pero yo creo, que la gente entiende, que cuando estás trabajando, con colores, para que queden muy bien integrados, hay que difuminar, y crear esa transición, entonces, sí que tienes que tomarte el tiempo, de trabajar con los colores, y de utilizar diferentes brochitas, para crear, que se vea un color, claramente, pero sí, ya casi me queda, me queda poco, parece muy difícil, porque estamos jugando, con bastantes colores, pero en realidad, es muy, muy fácil, lo único, que lleva de, de un poco tedioso, es difuminarlo, e integrar los colores, pero si, si tienes colores en casa, que te gustan, pues puedes jugar con ellos, jugar con los colores, los rosaditos, los, como lo está haciendo, Gaby, que está utilizando, como verde, morado, azulito, se integran bastante bien, igual que los rosaditos, al morado, quedan muy bien, Diana está jugando más, con los colores, como amarillos, naranjosos, también quedan súper bien, o sea, que estoy segura, que en casa, tenemos los colores, seguro, para, para, para jugar con ellos, y dejar de usar, siempre el marrón, el rosita, los colores tierra, ¿cierto? Eso es verdad. Yo, yo era una fan, fan de los colores tierra, no me salía de ahí, porque literal, creo que era como, bueno, es lo único que me queda bien, por mi tono de piel, y es lo único que, con lo que me siento cómoda, y ya de ahí no salía, y era como un favor, utilizar estos colores, o sea, era terrible, pero mira que al final, con las clases, te vas soltando, te vas atreviendo, y vas probando, y hasta descubres, nuevas versiones, de ti misma, ¿no? O sea, que es súper, que a mí eso me encanta. Esa es la idea, ¿no? Yo aquí les muestro, yo qué voy haciendo, yo les cuento, de que, bueno, algunos ya saben, de que mi párpado, es caído, si es cierto, o sea, mi párpado móvil, es muy chiquitico, entonces, si yo me hago solo, color en el párpado móvil, apenas abro los ojos, y miro de frente, pues se me perdería todo, la hora de trabajo, que hice ahí difuminando, entonces, yo lo que tengo que hacer, es subirlo más, subirlo más, para que se vea la transición, en un párpado así, o en un ojo así, se recomienda mucho, como este tipo de estilo, si vas a hacer un color, o dos colores, que sea así, como mitad, pues aquí, un color, aquí otro, y aquí otro, para poder que se vean los tres, porque, ¿qué pasa? Si pongo un solo color, en el párpado móvil, y luego otro, en el párpado fijo, solamente se me va a ver el de arriba, entonces, por eso, como que este estilo, es súper fácil, puedes hacerlo, en este caso, yo dividí en tres colores, o puedes hacerlo en dos, ya depende, como los gustos, o lo que quieras, yo aquí, como les dije, puse rosado, aquí puse un naranjita, y aquí puse como un amarillito, y abajo, lo que estoy haciendo, es como tratar, de darle la vuelta al ojito, con el arco iris, con mi propio arco iris, y abajo, simplemente estoy delineando, con este moradito, creo que este producto, fue la estrella, de las tres, todas tres, lo usamos, porque tiene un pigmento, súper lindo, y es muy versátil, para delinear, para, yo creo que hasta como labial, lo podría usar uno, no sé, nunca lo he usado, pero lo usaría, una vez, si, ah pues mira, tienes que mostrarnos Gaby, y aquí, ya hacia adentro, le voy a poner azulito, azulito, recuerdan que tenemos, estos delineadores, de la línea de Shanghai, que salió uno café, uno gris, y uno azul, entonces este azul, lo voy a poner como aquí, entonces mitad azulito, mitad morado, y un truquito, como aquí tengo amarillito, al poner el azul encima, me va a quedar como un verdecito, entonces se va a ver, como verde, azul, morado, estoy tratando de darle así, como la vuelta al arco iris, como decían las chicas, se trata de innovar, de jugar, de buscar, de hacer cosas que uno normalmente no haría, pero a ver, este no es un maquillaje de todos los días, no es como si digas, ay no, yo no voy a salir así, pues obvio todos los días no, pero para algo diferente, no sé, para ir al parque, a un picnic, para, no sé, algo, algo chévere, algo de color, ahorita tenemos ganas de ser, libres, de salir, de vernos, de sorprender a las personas, pues innovar y ser creativos, ¿no? Ya pasamos mucho tiempo encerrados sin maquillaje, entonces pongámonos todos los colores. Sí, total. Bueno, voy a seguir aquí antes de que se me seque esto. Bueno, yo ya, eso que me falta de parte de abajo, y les voy contando, nos quedamos por el verdecito, bueno, en el verdecito, como les decía, mezclé estos dos colores, ¿ok? Este tono como más oscurito, con este verde menta, este verde menta, lo usé entre lo que es el lagrimal, y para comenzar ya con el párpado, ¿vale? Entonces, en el lagrimal, me apliqué este, este iluminador que les había comentado antes, como una brochita muy chiquitita, como esta, simplemente me apliqué como un punto de luz, ahí también como para que llame la atención, y ya lo fui integrando con el verdecito claro. Entonces, ahora quiero conseguir los mismos tonos, aquí en la línea inferior, de, de, pues de mi ojo, y voy a seguir los mismos pasos, voy a difuminarlo un poquito, como para que no se vea como tan marcado, tan rígido, y, y le dé un efecto más bonito. Entonces, voy a empezar con el morado, el mismo que usé al inicio, y lo voy a aplicar en mi, eh, línea de agua, solamente como en el extremo, no voy a, a entrar hasta el lagrimal, solamente aquí un poquito, y puede ser, podemos usar como una brochita de esta, que es bastante durita, para, eh, hacer como un movimiento hacia abajo, e ir difuminándolo. Como así. No sé si hasta en mi mente hay alguna pregunta, algún comentario. Por ahí Silvia Gutiérrez dice, se ve muy original, lo probaré, muchas gracias por invitarme, mucho gusto Silvia, por aquí estás bienvenida, ya sabes que cada ocho días, hacemos eventos, cada dos semanas, enfocados en maquillaje, belleza, y, cada dos semanas, y luego entre esos, pues, eventos de diferentes temas, pero siempre está, bienvenidos todos, la idea es eso, probar, ensayar, innovar, cambiar. Ahora estoy siguiendo con el azul, con el azulito, y la brocha, he usado la misma, la he limpiado bien, bien, tengo aquí un papel, muchas veces, pues, es simplemente el tema de quitarle un poquito el exceso, y la brocha queda como nueva, bueno, me refiero, si no la has usado, no la has usado mucho, ¿no? Esta brocha pues estaba limpia, solamente tiene el moradito, y lo que he hecho, es que le he quitado como el exceso, y ya la puedo usar con otro color, y estoy aplicando el azulito, estoy por morado, azul, y aquí voy a poner el verdecito, y ya terminaría, entonces lo estoy difuminando bien, hacia abajo, en golpecitos, y también como en línea, y acá tengo otro delineador, verde, que es como de la, llegaron estos dos así, o sea, el moradito, que hemos usado las tres, y también hay una versión como un verde, verde esmeralda, y lo voy a mostrar, es bastante intenso, súper intenso, entonces solamente voy a poner como un pelín, aquí, nada, no puse nada, muy poquito, lo voy a difuminar, dentro de la brochita, o puedes usar otra, como quieras, a mí, para mí es más fácil así, y empiezo como a integrarlo, con el azul, y para darle un toque, no sé si se dan cuenta, como que brilla un poquito el verde, entonces yo tengo aquí también una paleta, se los voy a antojar, una paleta de colección París, ya no está ahora mismo disponible, pero tiene unos colores hermosos, y me encanta este verde de aquí, tiene unos como brillitos, entonces voy a darle ese toque brillante, aquí en la parte de abajo, y lo voy a poner encima del verde que acabé de aplicar, simplemente como en golpecitos, ahí se puede ver, que se va viendo, y ya terminaría con el lagrimal, con esto, una brochita bien pequeñita, y la última línea que me faltaba, listo, ahora limpiaremos toda esta parte, si tenemos así como, manchones de la sombra, que nos ha caído un poco de sombra aquí abajo, pues ahora limpiaremos con el corrector, pero bueno, eso es más o menos la idea, incluso podemos coger la esponjita, y empezar como a limpiarnos un poquito, ahora no me voy a aplicar ni delineador, ni nada más, siento que si ya se ve bastante intenso, entonces, y quiero que se vean bien los colores, entonces no quiero aplicar negro, ni nada de eso, que pueda como que manchar, manchar o opacar, digamos como esos colores, que estamos usando, entonces ya simplemente, lo que voy a hacer, es darle mucha intensidad, a mis pestañas, y lo voy a hacer, como dice por ahí Swanee, con el dúo del poder, que es el primer, de Bangkok, que es un primer buenísimo, o sea, nos alarga, nos potencia las pestañas, hasta un 80%, y la máscara 3 en 1, de la colección New York, entonces, primero se aplica el primer, ok, como ven es como, como blanque, blanquecino, entonces bueno, voy a aplicar lo normal, como si me estuviera aplicando, pestañina, hacia arriba, incluso le puedo pasar una capa, a mis pestañas por arriba, y peino, desde abajo, vamos a dejar que se seque, nada, unos segundos, voy con las pestañas de abajo, le doy una pasadita también, este primer, se ganó un premio, en el año 2020, el año pasado, en los Beauty Outworld, de aquí de UK, porque de verdad, la calidad y potencia, las pestañas es increíble, entonces, les dejo por ahí saber el dato, ese sí está disponible, ahora, voy a comenzar, con la, aplicarme la máscara de pestañas 3 en 1, como ven, acá tiene, una ruedita, y me encanta esta máscara, porque tiene todo en uno, muchas veces vamos coleccionando, el cepillito de una máscara, pero, como ya está seco, y no tiene, producto, pues, uso ese cepillo, con otro producto, y vamos mezclando, yo he visto de eso mucho, incluso yo lo he hecho, ahora ya no, ya tengo la 3 en 1, y no necesito ir coleccionando, ni cepillos, ni nada, entonces, con esto, lo que hacemos, es que vamos a ir, como, haciendo ese movimiento circular, y vamos a ver, como el cepillo, se va alargando, o se va acortando, bueno, según como, como la, la función, que queramos comenzar, yo voy a comenzar así, y esto, lo que nos va a dar, es longitud, a nuestras pestañas, luego, en la otra modalidad, sería, cuando está alargado el cepillo, le va a dar grosor, y además de eso, también, las levanta, entonces, por eso es 3 en 1, me encanta esta pestañina, además de todos los, ingredientes acondicionantes, que tiene, ¿no? Nada de químicos, oftalmológicamente probada, dermatológicamente probada, o sea, que es una maravilla, y aquí vemos, como, las pestañas, pues, se notan bastante, ¿no? La intensidad que le da, el largor, a mí me gusta, la verdad, que peinarlas muy bien, no cojo mucha cantidad, solamente una pasada, pero, sí me gusta como, peinarlas muy bien, que no se agrupen, o que se formen grumos, la verdad, que esta pestañina, me ayuda mucho con eso, no me forma nada de grumos, pero igual, yo paso, para que se queden, como, bastante abiertas, como un abanico, y que le dé un aspecto, así como, de pestaña postiza, luego me doy una pasadita, por las pestañas de abajo, las pestañas de abajo, las tengo súper cortitas, pero, pues, igual, no puedo olvidar de ellas, ¿no? merecen también, su atención, no sé las chicas, cómo van, por ahí, vamos aquí, con el ojo así, grandísimo, de ponernos la pestañina, yo les cuento, aquí abajo, pues, como les dije, puse el moradito, y aquí el azulito, que se ve como verde, es que no sé, no sé, no sé si se ve bien, si alcanza a ver bien, que se ve como más verdecito, sí, se ve como un color más oscurito ahí, sí, y aquí, pues, también, ¿no? como el moradito, y me hice la misma linecita, muy suave arriba, como el delineador, no sé si lo alcanzan a ver ahí, bueno, listo, y por ahí voy también, con la pestañina, ¿cómo vas, Saskia? Yo también intentando, crear esos, esos ojos, como de infarto, con la pestañina, porque me encanta, se ve súper negra, pigmentada, no hace falta, ponerle, ponerte pestañas postizas, yo también hice el truquito de Gaby, me apliqué el primer, para intensificar, y que quede muy, muy llamativo, y ya simplemente, voy a aplicar en la parte, de las pestañas de abajo, la máscara, la verdad, es que me gusta mucho, creo que a todas nos encanta, esta máscara, es tres en uno, es increíble, y además, es que te dejo unas pestañas, súper largas, las puedes peinar, además, y, y, se sale muy fácil, además, cuando la retiramos, yo odio la pestaña, me odio desmaquillarme, es un proceso, que me da mucha pereza, pienso, he llevado tres horas, maquillándome, y ahora me va a quitar todo esto, me da como mucha pena, pero, cuando, me desmaquillo, creo que se sale súper fácil, entonces, es bastante fácil, hacerte la limpieza, por la noche, o cuando te desmaquillas, y, y sí, yo creo que, ya casi, ¿no? Ya casi estamos, siento que a Diana, como que le ensalzan los ojos, como que se le ven más verdes, no sé, como un color bastante claro, ese color te queda muy, muy bien. Gracias, 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 sí, wow, es que es como que, y eso que nos falta la piel, ¿no? O sea, vámonos ya, ya estoy que me voy, ¿quién, quién nos va a mostrar cómo hacernos la piel? Pues, aplicarnos la base, el corrector, contorno, un poquito de contorno, y la verdad que los labios no vamos a hacer mucho hoy, porque ya con esos ojos de mil colores, de color alco iris, pues no necesitamos mucho labial, que digamos, un brillito, pues yo me voy a ir con un brillito, algo muy, muy sencillo, no sé las chicas, qué irán a hacer. Yo igual, voy a poner uno de los, de las paletitas, súper básico, que sea prácticamente parejo con los labios, y, y sí, vamos con la base, ¿no? Listo. Bueno. Bueno, si quieren, pues empiezo, ¿sabes qué, cierto? Sí. Con la base, listo. Vale, pues yo me voy a aplicar esta, ya nos hemos aplicado el primer al principio de todo, así que no hace falta aplicar, ni aplicar nada. Voy a ir directamente con la base. Yo tengo una brochita que es así, que se llama Kabuki, y esta me ayuda mucho a difuminar la base a lo largo del rostro. No voy a aplicar demasiado producto, porque ya los ojos son bastante llamativos, entonces simplemente quiero que la piel se vea quizá lo más mate posible, entonces esta me va a ayudar bastante a tener ese efecto y me va a durar muchísimo. Entonces vamos a aplicarla, yo voy a aplicar un poquito en los dedos, ya luego lo aplico directamente en el rostro. Me aseguro que no tengo los dedos sucios de sombra. Y normalmente esta base sí la suelo aplicar bastante rápido. Cuando quiero dedicarle bastante tiempo al rostro, la aplico de manera diferente. La aplico por capas, es decir, trabajo esta zona, esta zona, esta zona, y voy creando un solo look. Pero no quiero crear tanta base, no quiero crear ese lienzo en el rostro, así que simplemente voy a ir aplicando. He aplicado muy poquito, casi un pound, y ya tengo bastante en el rostro. Quizá aplique un poco más, pero vamos a ver cómo funciona. Luego lo que hago es simplemente voy dando toquecitos rápido, porque no quiero que se me pegue, porque me va a costar mucho más difuminarla. Así que voy dando toquecitos, y cuando ya la tengo prácticamente como integrada en la piel, ya simplemente voy como dando ese efecto, como barriendo. Pero de momento simplemente la integro con la piel, y para que tengamos una base que se vea perfecta, y no quede, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? ¿Cakey? Como que no quede como una piel arrugada. ¿Como pastosa? Como pastosa, exactamente. Es muy importante cómo preparar la piel, qué productos utilizas antes. Es lo súper básico para que el maquillaje se quede como espera, se quede, ¿no? Entonces es importante preparar la piel, y como decía Diana al principio, personalmente, cuando me voy a maquillar, intento por lo menos aplicar la base, la hidratante, la crema hidratante, y el protector solar otra vez. Porque desde el momento que te has hecho la limpieza, hasta el momento que te puedas maquillar, pues puede que haya pasado un par de horas, o lo que sea. Entonces siempre intento volver a reaplicar la crema hidratante para dar esa jugosidad a la piel, y para que la base quede bastante bien. Entonces, no sé si ya lo veis ahí, simplemente me he aplicado con un pan, y ya prácticamente lo tengo. me voy a aplicar un poquito en la nariz. En la nariz. Un poquito más, porque no quiero que se me vean tanto las pequitas. Y lo voy aplicando así, a toquecitos. Y ya luego lo aplico así. Lo podéis aplicar también con una esponjita, pero la esponjita chupa bastante producto, así que depende del acabado que quieras. Yo lo apliqué así, y ya como para ir pegando la base a la piel, le voy dando toquecitos. Utilizo la esponja que sea húmeda, porque si está seca se va a chupar todo el producto. Así que la utilizo así, y se difumina súper bien. Esta base me encanta. Y no se ve, se ve mi piel. A través de la base se ve mi piel. Así que yo ya lo tengo. Yo creo que ahora podemos aplicar el contorno, ¿no? Y los, el corrector. Yo en este caso voy a aplicar el Light Medium. Pero lo voy a aplicar simplemente aquí. Y aquí arriba. Aquí. En esa zona. Aquí arriba. Aquí. En los puntos de luz. Me gusta mucho hacerlo así. Crear una línea aquí. Aquí. Y en la comisura de los labios. Y prácticamente lo junto aquí. Donde voy a aplicar, justo debajo donde aplicaría como el contorno. como para resaltar mis pómulos y resaltar esas facciones de la cara. Lo aplico así. Un poquito más. Y ya luego lo difumino. Generalmente utilizo dos concealers, dos colores. Uno que es Medium. Ese me va a ayudar como a crear una base sobre la que trabajar porque lo que hace es emparejar el color de mi piel. Entonces, aplico el color Medium y también lo aplico en zonas donde a lo mejor tengo un granito o una manchita o algo que quiero tapar. Lo aplico ahí. Lo suelo aplicar antes de la base o lo puedo aplicar después de la base. Lo importante es que lo difumine bien y ya está. Y el Eye Medium lo utilizo como para iluminar un poco y dar ese color más como de vitalidad. Y va creando esos puntos de luz en mi cara. Y aquí suelo hacerlo bastante despacio para no estropear el trabajo que hemos hecho de las sombras. Lo hago bastante con cuidado. Y este color lo llevo hacia abajo y luego lo voy uniendo. No lo arrastro simplemente lo doy toquecitos donde está y cuando ya lo tengo prácticamente difuminado sí que lo voy uniendo con el otro el otro brochazo que di antes. Y aquí hago lo mismo. Difumino en el sitio. Difumino, difumino en el sitio. Lo voy llevando un poquito de la izquierda y ya lo muevo. Y aquí igual difumino en el sitio teniendo en cuenta las sombras para no quitarlo y lo junto con el otro. y aquí igual un poquito de luz aquí en la frente. Sí me gusta aplicarlo en la frente porque personalmente tengo la frente como un poquito más pequeña entonces llevo el iluminador un poco hacia arriba para crear ese efecto de tener una frente un poquito más grande y aplico lo que es los polvos de digamos lo de contorno los aplico bastante picadito a la zona del cabello para que no se me haga la frente más técnica. Y ya. No sé si Gaby quiere hacer los contornos y enseñarnos cómo lo hace ¿qué productos se utiliza? Claro pues yo también me apliqué ya lo que es el corrector bueno todo los puntos de luz también así como Isosaz que me estaba mostrando y yo en el tema de contornos pues no voy a hacerlo súper intenso porque ya tenemos bastante pues cargados los ojos entonces no quiero como que también la cara se vea muy cargada pero sí pues le voy a dar un poco de efecto ¿no? de esa tridimensionalidad al rostro entonces lo voy a hacer con estos contornos líquidos de Ariste y también de la familia pues de nuestros correctores ¿ok? entonces también tiene un tono que se llama Very Deep y ese lo podemos utilizar para hacer contorno entonces simplemente es verdad que lo que es el líquido hay que trabajarlo muy rápido porque se seca entonces luego es como nos cuesta un poquito más difuminarlo lo que he hecho porque ya ya me lo apliqué a lo mejor me voy a aplicar un poquito más para que lo vean es como dar normalmente lo haría así como digamos lineal directamente pero lo voy a hacer así como en puntitos porque no quiero aplicar mucha cantidad y la verdad que con este poquito ya se va a notar entonces lo que hago es que he aplicado aquí digamos me guío por lo que es mi oreja y en dirección hacia mi boca y paro en donde el extremo de mi ojo ¿verdad? entonces solamente apliqué aquí y lo que hago con la esponjita que como dijo sabes que tiene que estar bien húmeda lo estoy difuminando en golpecitos entonces así se va a ver como esto un poquito más oscuro y lo que busco es que le dé como longitud a mi rostro que nos quite un poquito los cachetes como dice Diana como diría cirugía gratis incluso puedo aquí aplicar un poquito en lo que es mi mandíbula de por si mi rostro la anatomía de mi rostro tiene esto pues tengo esto muy pronunciado entonces pues yo necesito o en este caso me gusta difuminarlo un poquito pero obviamente cada una tiene una anatomía del rostro diferente entonces es como clave conocer tu propio rostro y qué es lo que te puede sentar bien a ti y lo que no voy a hacer lo mismo en el otro lado lo difumino bien incluso en la nariz ya lo he hecho he aplicado un poco de el corrector oscuro very deep aquí muy muy finito y lo mismo con la esponjita lo he ido difuminando me he aplicado mucho para que tampoco se note demasiado ¿no? y ya simplemente la frente yo tampoco me la voy a tocar también tengo la frente muy pequeña entonces no quiero como hacerla más pequeña todavía y con el oscuro pues eso es lo que estamos consiguiendo como tapar o disimular un poco entonces la frente no la voy a tocar pero si quieres una frente pues más prominente si quieres lo que puedes hacer lo haces en los laditos ok lo aplicas aquí en los dos lados este espacio lo dejamos como sin contorno solamente en los dos lados y eso va a ser un efecto de que la frente es un poco más pequeña pero yo no lo voy a hacer entonces hasta ahí me quedo ¿no sé Diana cómo va? super yo también ya hice eso también un contorno muy suavecito lo hice con con polvito y ahorita voy a poner un rubor voy a poner muy poquito porque no quiero quedar súper rosa la cara entonces simplemente muy poquitico y lo voy a hacer así como hacia afuera no tanto aquí en el pómulo porque no quiero que se me vea mucho mucho muy rosado sino como solo un toque o sea como un toque mínimo no le cogí nada un toque mínimo y hacia afuera como hacia la orejita para que no se vea como tan tan marcado y ya ya después de eso si quiere se puede poner iluminador también de esta misma paleta esta paleta me encanta un poquito de iluminador aquí en esta parte recuerden que ahorita por esta época se está usando mucho mucho brillo entonces no tenemos que ahorrar en iluminador ¿no? y yo brillo por todos lados si les gusta ¿no? o sea todo es cuestión de gustos pero si quieren estar a la moda brillo y ya de aquí ya nos vamos a los labios yo los labios simplemente voy a poner como hoy hoy fue el día de Banco todos los labiales Banco los voy a usar mejor dicho y a ver que se me hizo por aquí está es más este me encanta es un nude mira que ya está súper acabadísimo voy a tratar de ponerme lo que queda dentro del 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 estuche muy como muy suavecito como para darle solo un poquitico de color como para que no quede tan 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 desnudo y ya encima me voy a poner un brillito un brillito puede ser mira no lo traje puede ser el brillo de los de la nueva colección de los ángeles o uno de estos de los tradicionales también un poquito de brillo ya saben que estos tienen luz tienen espejo o sea son súper prácticos o sea nunca nunca está más tener un brillito de estos en el bolso y ya yo creo que yo ya estoy chicas yo ya quedé lista para para ir al parque para ir a caminar por el río para ir a un barbecue inviten inviten a dónde a dónde a dónde llegamos que ya quedamos súper listas hermosas diferentes creativas muchas gracias estrella a ver queremos ver a estrella un día de estos aquí haciendo el look con nosotros cómo va Gaby cómo cómo terminó Isis muchas gracias Isis desde Argentina ahí conectada sabemos que es otra pasionista queremos verte por aquí en este espacio a ver cuándo cuadramos y sabemos que eres una pasionista empoderada mira ama los colores muchas gracias Isis por acompañarnos Gaby que dice ya terminó sí ya terminó ya terminé entonces les cuento lo que yo hice el rubor en este caso utilicé de lo otro trío otro trío de Shanghai que me encanta en estas texturas así como tan tan serosas y tan en crema entonces este es un rubor que viene con uno de los tríos Shanghai Nude y lo apliqué con esta brochita lo apliqué aquí un poquito la verdad que no sé mucha cantidad y lo que son los labios aproveché también uno de estos tonos en este caso este tono de aquí que la verdad es bastante bastante clarito muy muy suave y después esa es mi intención que los labios tampoco resalten demasiado porque ya le estamos dando como ese enfoque a los ojos entonces los labios como muy muy suavecitos muy naturales y simplemente lo que sí que hice fue aplicarme un poco de este iluminador que fue el mismo que apliqué en el lagrimal un poquito aquí como en la comisura de mi labio ¿cómo se llama? el arco de cupido para que le dé como ese toque también brillante y que resalte un poquito me apliqué también aquí en la puntita de la nariz para hacerla como más stingadita cirugía cirugía sin sex cirugía ¿no? con maquillaje y ya no me apliqué nada más quizás me puedo aplicar un poco más de brillo aquí en esta parte pero bueno yo creo que así me gusta bastante como el resultado me siento cómoda la verdad que yo les digo chicas si a veces me dicen que yo algún día voy a ser capaz de hacer este maquillaje yo no me lo creo o sea digo está loco el que me lo diga está loco pero ha sido el tema de arriesgarme lanzarme tanta práctica también por eso yo las insto a que usen este espacio de verdad para sacar todo todo ese kit y usen esta hora pues también práctica que la hagan práctica y que la puedan y puedan ir probando y solamente probando uno se va a dar cuenta que es lo que le funciona y lo que no y nada entonces este es como como mi look la verdad que estoy súper contenta como se ve los colores me gusta mucho como he quedado y la verdad que las chicas también la veo ahí a Diana esos ojos así tal como ese look más fresco quizás y Saskia también ha quedado espectacular hay para todos los gustos no así las que nos encantan los rosas naranjas los cálidos a mí por ejemplo mira las que les gusta más azules morados también y yo creería que el look de Saskia iría también muy bien en la noche ¿no? sería un look muy bien de noche súper lindo si nos muestras ya como como quedabas ya terminabas o te falta algo no ya terminé hoy me apliqué normalmente me suelo aplicar este polvito translúcido me gusta mucho pero estos me gustan mucho más la verdad esos son los polvos sueltos se aplican muy bien dejo que mi piel los absorba mientras me termino de aplicar el rubor me pongo algún brillito y una vez que ya mi piel ha absorbido bastante ya luego lo retiro entonces me gusta como queda la piel se ve una piel bastante como porque lo ideal lo que quería era no llamar nada más la atención que los ojos entonces evité todo lo que es brillo me apliqué el primer mate la base ayuda mucho entonces aplicar este polvo suelto hace que mi base todo lo que me ha aplicado quede mate entonces simplemente llamo la atención en los ojos entonces me apliqué ese y simplemente apliqué un poquito aquí en la nariz muy muy sutil un iluminador y lo apliqué también aquí en la parte de arriba simplemente para seguir llamando la atención en los ojos y no me apliqué nada más porque el rubor que me apliqué de Bangkok ya tiene unos visitos ya tiene unos brillitos dorados que me encantan entonces ya eso hace su trabajo y creo que la piel se ve bastante bien y aunque pusimos muchos colores yo creo que la transición se ve bastante bien creo que es un look que lo puedes aplicar si no aplicas tanta intensidad al final con los morados o con el marrón puedes aplicarlo en un look de día también y si estás deprisa y quieres salir por la noche vas aplicando un poquito de marrón un color más oscuro hacia el final del ojo y lo puedes transformar en un look de noche completamente y te pega con todo con blanco con morado con rosita con los colores que te quieras poner la verdad super super chicas entonces vamos a a dar los anuncios y nos tomamos la fotito que dicen los anuncios primero luego la foto lo que quieran vayan encendiendo la cámara que a la cuenta de la cuenta de es tanto el nivel de efectividad que tiene la base que queda completamente mate y se me había olvidado que yo siempre uso los polvos compactos y era como que ya tengo la piel perfecta ah no pero me falta este paso o sea imagínense que la base cuando la piel está bien hidratada y está pues también cuidada y eso ya el maquillaje muchas veces hay pasos que te los puedes saltar ¿no? como el perfeccionador este que es el polvo compacto no lo voy a usar hoy listo a la cuenta de tres dos gracias Patricia por encender tu cámara gracias estrella a ver ¿quién más? ¿quién más? chicas chicos super Isis a la cuenta de tres dos uno sonrían listo muchas gracias por acompañarnos y ahorita sí les vamos a contar qué noticias les tenemos muchas gracias también Saskia por venir a compartir mira o sea siempre nos aportas un montón aprendemos un montón es que mejor dicho la queremos siempre siempre gracias Gaby cuéntanos ok Liz están preparadas bueno les tengo un anuncio primero antes de entrar con los otros anuncios y es que Aristree ha sacado una super oferta de verano primavera aquí en Londres yo sé que hay personas que nos están siguiendo desde otros países bueno aquí en UK en Europa en Europa en toda Europa hay una oferta que es acá la tengo voy a compartir la pantalla espero que se pueda ver y es que por si tú eres una pasionista una persona que le encanta lo que es el maquillaje pues mira podemos aprovechar bueno ahí ya ahí ya salió es una oferta que lanzó Aristree y quiere decir que por la compra de 110 libras o 110 euros serían ¿no? en Europa puedes llevarte este espejito que es como una batería también o sea que si quieres aprovechar para ahora mismo probar alguno de los productos que hemos utilizado te gustó alguno que otro o quieres hacer un regalo pues sería como ideal que puedas contactar con la persona que te invitó a este espacio o preguntarle cómo conseguir la oferta y además de conseguir los productos vas a poder tener esto de regalo que es algo exclusivo que normalmente pues no vas a ver que por ahí lo tenga mucha gente o sea que solamente las personas que aprovechen te pueden llevar este espejo tan bonito de Aristree espejo batería ¿no? es hasta el 5 de mayo está la promoción así que tiene tiempo limitado o hasta votar existencias entonces les dejo por ahí el dato para las que quieran aprovechar desde ya y de pronto encargar sus productos por otro lado tenemos también la próxima clase va a ser esta ¿por qué Aristree? porque venimos ya muchos meses hablando de Aristree y sabemos un poquito pues de los productos que son espectaculares los hemos incluso aquí mismo probado pero ¿qué hay detrás de esa marca? siempre como ustedes saben que cuando empezamos y damos los saludos siempre pues hablamos un poquito con unos ligeros como condiciones que tiene esta marca o beneficios que tiene esta marca pero realmente nunca hemos ahondado de verdad por qué nosotras somos pasionistas por qué nos encanta esta marca las causas que hay detrás de esta marca de belleza y todo eso lo vamos a hablar en el próximo sábado 1 de mayo ok a las 3 de la tarde va a ser para empezar con buen pie el mes de mayo ok entonces ya saben cualquier persona que quieran invitar pues siéntanse libres de invitar a las personas que conozcan esta marca y por qué y todos los beneficios que tiene eso el 1 de mayo y también tenemos otro que como saben nosotros pues siempre estamos promoviendo muchas cosas muy chéveres acá vamos a tener el 8 de mayo o sea después de la clase de este sábado del 1 la siguiente va a ser un espacio no de maquillaje sino para personas que quieren de pronto mejorar su rendimiento deportivo personas que quizás pueden maximizar sus entrenamientos o gente que aunque no sea deportista quiere como empezar a tener un estilo de vida activo entonces qué puedo hacer yo cómo puedo hacer para que mi cuerpo reciba pueda aprovechar todos los nutrientes de que como o sea muchas cosas muy muy chéveres que si tú quieres mantenerte activo ya sabemos que que mantenernos activos es súper importante en temas del sistema defensivo en salud y no tiene nada que ver con la edad no tiene nada que ver con el tiempo es simplemente salud entonces acá vamos a tener a alguien experto que nos va a decir cómo hacer que nos rinda muchísimo más esos entrenamientos o simplemente lo que que podemos hacer en el día a día para maximizar nuestro cuerpo vale entonces aquí también lo vamos a tener el sábado 8 de mayo a las 3 a la misma hora y como siempre pues se tienen que registrar entonces ya no sé si ya nos quiere compartir algo no súper Gaby además recalcar de que todos estos eventos son gratuitos ¿no? entonces son gratuitos van a recibir por el email la publicidad el link el flyer para que lo puedan compartir con otras personas póngalo en el o sea pongan el espacio todos los sábados a las 3 de la tarde hora UK ya calculen en su país de que siempre hay algo que te va a aportar valor entonces agéndate y compártelo con otras personas y nuevamente darle las gracias a Gaby y a Saskia por estar aquí en este espacio por enseñarnos por compartir y por hacer que esta hora y 20 minutos se nos fuera volando entonces muchas gracias chicas y felicitaciones a todas las que se quedan hasta el final para aprender para ver el resultado ¿no? porque al principio estos colores no tenían como mucha cara de quedar muy bien ¿cierto? se veía como rarito confesémoslo pero ya una vez termina uno toda la piel el look los labios ya coge forma y se ve bonito y se ve en realidad el resultado felicitaciones por quedarse hasta el final y nos vemos dentro de ocho días que acaben de tener un buen fin de semana chao 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 Gracias por ver el video